¡Opa! Hoy voy a cambiar las tres cerraduras de la moto. Pero bueno, por si no habéis visto esta moto, os la voy a explicar rápidamente. Es una Honda CBR900RR de 1992. En esos años había bastante competencia entre marcas. Yamaha, Honda, Kawasaki... Y andaban ahí las 600, las 7 y medio y luego teníamos las motos de 1000. Que las motos de 1000 eran... Corrían bien, pero pesaban mucho. Entonces, ¿qué hizo Honda? Dijo, espérate. En una moto de 600, la parte ciclo es como una moto de 600. Le han metido un motor de 900 y pesa 125 kilos. Uy, perdón. 185 kilos con 125 caballos. Así que esta moto es la hostia. Bueno, las actuales son mucho mejores, ¿no? Pero estamos hablando de hace 30 años. Hace 30 años esta moto era la leche. Y bueno, como sabéis, tiene detalles guapos. Tiene... Luego os enseño. Tiene sus herramientas originales, su libro de usuario... Pero alguna vez en su vida le han cambiado el clausor o el depósito y el colín. No lo sé. Entonces, mirad. Si meto esta llave aquí, la otra. Tenemos contacto. Bueno, contacto no. Está sin batería. Que luego tendremos que ir a por la batería. Esta moto lleva un mes y pico así parada. Desde que le pasé la ITV, no he vuelto a arrancarla. Ya pasó más de un mes, yo creo. Vale. Con esta llave sí nos funciona el contacto, pero no abre ni el depósito ni la tapa del colín. Vale. Para eso necesitamos esta otra llave. Para abrir el depósito y el colín. ¿Qué pasa? Que yo quiero unificar esto. Podría llevar el tapón de la gasolina y la cerradura del colín a un cerrajero para que me adapte a la llave del clausor. Pero bueno, lo que he hecho es buscar de segunda mano y encontrar una persona que vendía las tres cosas con las dos llaves. Clausor, tapón y la llave para abrir el colín, el asiento trasero. Y los tengo aquí. Mira, os lo voy a enseñar ahora mismo. Aquí tengo cerradura trasera, clausor y tajón de depósito. Pero esto parece que está bien. Funciona, mira. Esto pones el contacto. ¿Está grabando? Sí, ¿no? Ponemos el contacto para que lo veáis. Clac. Ahí está. On, off. Perfecto. Y luego si queremos poner el bloqueo, mira, sale de aquí. Esto de aquí. A ver, si consigo. Hay que apretar para adentro y darle. Ahí. ¿Veis cómo sale? ¿Qué? ¿Eh? Pip. Pip. Ahí sale. Como cuando vais a mear. Pip. Y luego pip. ¿Qué es lo primero que sacáis cuando vais a mear? El culo. Echáis así para atrás el culo. Y luego... Bueno, pues aquí tenéis. Ahora voy a montar esto, esto y esto en esta moto. Pero hay un problema. Esto me lo han mandado así. Pero claro, esto el vendedor no me había avisado. Está totalmente oxidado. Es normal, ¿eh? Una vez que quitas el tapón de gasolina, las partes estas de aluminio fundido se suelen oxidar. Entonces, no puedo sacar la llave. Tampoco funciona. Está muy duro y no quiero doblar el espadín de la llave. Entonces, pues bueno, lo primero que tendremos que hacer es intentar ablandar esto. Intentar quitar un poquito el óxido de aluminio. Entonces, para ello, pues bueno, voy a empezar con un poquito de afloja todo. A lo mejor, pues no sé, dejar esto sumergido en gasoil una noche o alguna cosa así. Así que, mientras se ablanda esto, vamos a empezar a desmontar esto y lo del colín, ¿vale? He probado con esta llave, que es la que me han enviado. Esta, digo, joder, a ver si suena la flauta y por lo que sea me arranca o me abre y no. Si meto aquí, no hace nada. Aquí tampoco. Y atrás tampoco. Así que voy a cambiar todo y ya está. Luego, ¿qué puedo hacer? Lo que yo he desmontado o lo guardo o lo vendo también. Y ya está. Así que, pues nada. Ahora, en principio, lo más importante, intentar desbloquear el tapón de gasolina. Todo el óxido y todo eso que tiene. Venga. Mirad. Tengo aquí gasolina que utilicé para arrancar una moto. Y aunque sea, pues mirad, voy echando un poco de gasolina. Que la gasolina es un disolvente, ¿vale? No va a engrasar ni lo va a lubricar ni nada. Pero, bueno, a lo mejor... Yo he estado, eh, dándole a la llave, no sé qué, ahí con un poco de cariño y tal. Pero, ¿qué va, qué va? Está muy duro. Muy duro, la verdad. Así que... Voy a seguir echándole. Por aquí. Es típico esto, eh. Y en las motos BMW, ¡pua! Ni os cuento. Lo que me extraña es que no puedo sacar la llave. ¿Será porque está girado o...? No sé. Voy a mirar cómo funciona en la moto. ¿Veis? Es que no puedo sacar la llave, ni girar, ni... Así que... Este vendedor, no sé yo, no sé yo. Tendremos que ver, a ver, qué es lo que le pasa a esta llave. Sí que es la original de Honda. Pero, bueno, me la ha mandado así, con la llave metida. O sea, que, hombre, normal. Ya se ve que esto no va, no va. Así que vamos a ver, para sacar la llave, en qué posición debería estar en la moto. Venga, vamos a ver cómo es el funcionamiento. Por lo que se ve, al estar cerrado, está la llave en esta posición. Para abrir, recto. Que sería como lo tenemos aquí. Mirad. Ahí está. Cuando está recto, ¿qué pasa? Que la llave no sale. Y aquí, pues tampoco. Que sería lo mismo que nos pasaría aquí. ¿Lo veis? Yo ahora ni puedo girar, ni puedo sacar. Para sacar la llave... A ver, tendría que apretar aquí. Tendría que estar esto, clac, metido para adentro. A ver. Al apretar, gira. Vale. Ahora sí puedo sacar la llave. O sea que... Y ahí, yo entiendo que igual hay aquí algún mecanismo que al apretar... ¡Opa! Sí, sí, sí. ¿Habéis visto cómo ha salido para afuera todo? Mirad, eh. Al apretar aquí... Mirad. Bueno, 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 bueno. Pues igual no está bloqueado. Igual simplemente... Lo que tengo que hacer es... Apretar. Venga. Vamos aquí. Al otro lado. Venga. A ver si no se me cae el teléfono, tú. Ten cuidado, manzanillo. Bueno, ya estoy más contento. Vale. Entonces... Si apretamos aquí... Debería saltar. A ver. ¡Ahí va! ¡Hombre! ¡Hombre! Sí, sí, sí funciona, eh. Ahí está. Sí, señor. Ah, pues mira. Perfecto. Esto simplemente va a ser desatornillar y poner. No va a tener más misterio. Sí que lo voy a limpiar en profundidad. Y lo voy a echar a floja todo, por supuesto. Voy a ver dónde lo tengo. Antes de seguir, voy a mirar si... Las dos llaves que me he enviado con todo esto... A ver si la llave de... Del tapón de la gasolina, que era este... Ahí. ¿Veis cómo... A ver si esta llave funciona aquí. A ver si va a tener el mismo problema. A ver si el tapón es de otra. Sí. Este sí funciona. Y como no sé cuál de las dos es... Pues mira, voy a probar. Este... Sí. Este está girando. Y a ver si da el contacto. Perfecto. Sí. Pues nada. Estas tres cerraduras funcionan con las dos llaves. Como no encuentro la floja todo porque me lo llevé al caserío... Pues ahora de momento lo que voy a hacer es darle por aquí así... Con uno que tengo por aquí del año catapún. Venga, vamos a darle así un poquito. Por aquí también. Por aquí también. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues bueno... Ahí parece ser que llevo un mecanismo para que... Abra y cierre. Le vamos a dejar un poquito ahí... Que vaya... Hidratando y empapando. Y le vamos a dar a la llave. Venga. Lo hacemos funcionar. Ahí está. Y ahora al apretar... ¡Clax! Ya sé que se hacen los vídeos largos y que soy súper pesado. Pero es que hay gente que le gusta... Aprender a todo detalle. Y yo os lo enseño a todo detalle. Tal cual lo estoy haciendo. Así me siento acompañado. Como si estuvieses conmigo. Y mirad. Pues ya... Perfecto. Perfecto. Al apretar... Mirad. ¡Ciac! Ya salta. Esto está bien. Así que esto... Limpiarlo bien. Y montar. Eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Ya lo tengo engrasado. Limpiado. Y... Como veis... Hay... Cuatro tornillos. Que son de pega. Y tres... Que son... Los que sujetan al depósito. Así que... Vamos a desmontar este. Y ya sabemos que solo necesitamos... Aflojar tres tornillos. Y luego vamos a ver cómo está el tema de las juntas y todo eso. Bueno. Aflojamos. Uno. Supongo que tendría que estar el tapón abierto para poder sacarlo. Porque si no, se va a quedar ahí enganchado. A ver. El segundo. Y el tercero. Bueno. Ya he aflojado los tornillos. Los voy a retirar. No sé que se me caigan dentro o cualquier otra cosa. Y mirad cómo son, eh. Son especiales. No vale cualquier tipo de tornillo. Y ahora... Con la llave. A ver si es esta. Bueno. Pues aquí tenemos. El tapón. Este está mejor. Pero claro. ¿Cómo desarmo yo esto? Para poner la otra cerradura. Así que... Sin más. Directamente ahora... Vamos a poner la otra. Y ya estaría. ¡Ciac! Ahí estaría. Lo puedo cerrar para que me ayude a... Ahí está. Vamos a ver. Bueno. A ver, a ver. A ver si no va a ser del mismo modelo. ¡Hostia! ¡Hostia! Sí. Tranquilos. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a aprovechar para meter los tornillos. Y apretarlos. Y ya está. Vale. Bueno. Son tonterías, pero son pequeños detalles. Que a mí me gusta tener las motos bien. No tener tres llaves en una moto. Si puedo tener una, pues lo pongo. ¿Qué cuánto vale esto? Pues si estáis atentos, podéis encontrar... Esto me ha costado más o menos... 45 euros. Así. Y bueno. Pues si andáis un poco atentos... Pues... Yo los recambio siempre miro segunda mano. ¿Vale? Pero no solo aquí. Yo miro en todo el mundo. En toda Europa. Y en Inglaterra ya no compro. Directamente. Porque entre que tardan. Te pueden parar el paquete en la aduana. Y la hostia. Y ¡buah! Al final una cosa de 50 euros... Te sale por 100 y no sabes si te va a llegar. No te va a llegar. Si... ¡Buah! Es un cristo. Ya os hice un vídeo sobre ello. Así que venga. Ahora voy a poner el tapón. ¡No cierra tú! Ahí. Ahí estaría. Sí señor. Último achuchoncillo. Uno. Dos. Tres. Eso ya sé que son de pega. Pero bueno. Por si acaso les doy. No sé que estén flojos. Este también. Y listo. Ya tendríamos... La primera cerradura de las tres colocada. A ver. Va durillo, eh. Me parece, eh. A ver. Hay que apretar y girar. Sí. Eso es. Perfecto. Perfecto. Sí, sí, sí. Voy a limpiar por si acaso bien esto. Y listo. Venga. Ahí está. Sí señor. Esto está. Luego ya lo limpiaré mejor, ¿vale? Porque ahora ando con las manos sucias. Ahora vamos a pasar a la cerradura del colín. Venga. Este vídeo es para los que vais a decir que cuando cierras el tapón de la gasolina, se tiene que girar solo. Y sí que lo hace. Mirad. Aprito. ¿Veis? Ahora al cerrar, mirad la llave. ¿Veis cómo se cierra? Así que ya está. Hay que apretarle y listo. Bueno. Esto no tiene mucho misterio. Piremos la llave. Y fijaos, eh. Tiene hasta muelle para que se suba. Es una pasada. Y lo que os comentaba. Pues mirad. Aquí tenemos el manual de usuario y las herramientas de la onda. ¿No os veis? Luego un día las saco y os las enseño. Y ahora pues hay que desmontar la cerradura. Que voy a investigar cómo se hace y os lo comento. Ahora de momento voy a empezar soltando estos tornillos. Y a ver si soltando esta tapa puedo acceder a la cerradura. Ya os digo, es una moto, un modelo que no conozco absolutamente para nada. O sea, sé lo mismo que vosotros. Pero bueno. Un poco por intuición y por imaginación, pues ya lo veis. Venga. Ya he aflojado también dos tornillos. Uno aquí. Otro aquí. Para que se abra esto un poco. Y voy a ver cómo... Puedo ir sacando esto. He tapado la matrícula porque todavía no sé si está en mi nombre. Por si acaso, pues mirad. Bueno, sí. Para cuando se publique este vídeo seguro que sí. Pero bueno. Voy desmontando. He aflojado el tornillo de aquí también. El de ahí. Aflojar, no quitar. Y ahora ya puedo levantar esta tapa. Esta también. Y aquí. Esto se queda así como descolocado. Y es posible que pueda quitar el tornillo que tiene aquí. Y el que tiene ahí. Y ya dejar todo esto libre. Lo puedo sacar hacia atrás. Estoy aflojando este otro tornillo. Aquel ya lo he sacado. Y yo creo que ya sale todo. Estos son los tornillos que sujetan lo de atrás, ¿vale? Son diferentes. Una grapa se ha caído también. Y bueno. Pues tiene 30 años. Y esto pues también se ve que está un pelín sobado. No muy mal, pero bueno. Ah, mira. Ya tengo esto aquí. Perfecto. Ah, pues va como en la Honda NC30. Simplemente soltar esa grapita y meter el otro. Y eso lo que hace es aquí. Y lo hace así. Y lo abre. Muy bien. Muy fácil. Compruebo si es el mismo. Y sí. Es el mismo. Entonces hay que sacar esta grapa para atrás. Que lo tendré que hacer con algún destornillador o no sé. Tirando aquí así. Y meter el otro. Es fácil eso. Al final, pues, he sacado los casquillos que es simplemente girar. Y lo voy a hacer aquí un poquito más tranquilo. Y de paso, si veo que hay polvillo o algo, lo limpio. ¿Lo veis? Esto de aquí. Ves si que tiene algo de polvillo. Y de aquí ya, le saco esa chapa, esa grapa que le sujeta y ya está. Bueno, bueno. Fuera esto. Y ahora, he puesto la radio un poco alta que me gustaba el tema. Pero claro, si ponen música echando hostias, tengo que bajar el volumen porque me entra el copyright. Bueno, ya estoy metiendo esto pero por atrás no entra bien. Así que para maniobrar voy a quitar el piloto. Fuera pilotito. Y ahora, tengo mejor acceso porque esta patilla se ha levantado y no ha entrado en el canal. Así que la voy a meter bien. Ahora sí, perfecto. Ya lo veis. Jack. Ahí también. Ha hecho tope aquí. Así que esto, ya está. Lo voy a limpiar un poco y ya está. Estoy mirando como que tiene bastante holgura. Justo me ha llamado por teléfono y ya está entrando la música. ¿Veis? Esta holgura la tengo que retirar. En este, queda más fijo. Así que voy a ver qué puedo hacer. Vale. He quitado este circlip y veo que le falta aquí un trocito. Mirad. ¿Veis como aquí dentro tiene como un entrante? Eso, este, no lo tiene. Le estoy retirando aquí esto. Y mirad. No hay uno, hay dos. Anda. Es curioso. ¿Y el entrante ese? Pues no sé. Igual sería por eso que tiene la holgura. Venga. Voy a poner este ahí y se acabó. Solucionado. Le quitamos la holgura. Hay que hacer las cosas medio bien. Bueno, pues ya tengo esto perfectamente montado. Y ahora, pues nada. Ir montándolo aquí. Y luego nos ponemos con el clausor. Ya estoy atando los tornillos. Y mirad. Con esta mini carraca. Qué maravilla. Mirad, eh. Es una de 8. Y tiene hasta para un lado y para el otro. ¿Ya lo veis? Qué maravilla. Qué gozada. Pues esto, queridos amigos. A falta de limpiarlo un poquito. Llave. Y ya sube automáticamente. ¿Lo veis? Ya os digo. Tiene aquí un muelle que le ayuda a subir. Así que. Esto. Ya está. Ya tenemos. Cerradura 1. Cerradura 2. Y ahora. Cerradura 3. Esto, por lo que veo aquí. Lleva un tornillo Allen. Que va aquí. Y. ¿Lo veis? Llevará uno a cada lado. Y simplemente, pues aflojar. Y luego mirar el conector. ¿Vale? Voy a hacerlo con las dos manos. Y os lo enseño. Pues aquí ya. Primer tornillo. Venga. Vamos a guardarlo. Y voy a aflojar el del otro lado. Pues aquí lo tengo. Y. Voy a tener que desmontar. Esta tapa. O esta parte del carenado. Para desconectarlo. Bueno. Tengo aquí esta tapa. He soltado dos tornillos. Allen de cuatro. Y luego este. Un tornillo muy raro. Mirad. Qué forma más rara tiene. Pero bueno. Ahí está. Y ahora aquí. Pues eso. Ya se ve. Todo el cableado. Fusibles. Bueno. Parece que está todo bastante bien. Así que. Voy a desconectar esto. Ah mira. Muy fácil. Lo lleva aquí mismo. Vale. Lo voy a soltar. Y meto el nuevo. Bueno. Voy a mirar el conector. Si es el mismo. Y. Sí. Donde van los cables. Es lo mismo. Lo que pasa que. Aquí. Yo creo que le han puenteado. Para hacer algún antirrobo. Alguna cosa. Así que venga. Como es el mismo. Lo voy a montar. Lo voy a limpiar. Lo voy a engrasar. Y lo voy a montar. Esto también lo engrasaré un poco. Aunque no sé si es mejor. Engrasarlo. O no. Os digo. El bloqueo de dirección. Porque hay motos que se queda enganchado. Y no vuelve. Porque se queda duro. Y es un problema. Así que voy a limpiarlo. Bien. 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 Y a montar. Mirad. Pues ya lo tengo. Le he echado a floja todo. Tanto a la cerradura. Como a esto. Y. Lo meto. Va súper suave. Ahora. Antes le costaba. Iba duro. Mirad ahora. Mantequilla pura. Porque. Se reseca. Y. Al final. Pues eso. Este va. Bastante bien cerrado. Pero hay algunos que tienen más holgura. Y se mete ahí. Porquería. Tierra. Y. Guarrerías. Y al final. Ves como brilla. Está. Súper bien. Pues venga. Ya lo he limpiado. Montar. Y listo. Bueno. Ya tengo la cerradura colocada. Atornillada. Le he tenido que hacer con el taladro. Un poquito más grande. Los agujeros. Para que pasara. Un poco mejor. Los tornillos. Voy a. Contacto funciona. Voy a ver si funciona. Ahora el bloqueo. Apretar. Y girar. Sí. Perfecto. El bloqueo está. Así que. Ahora. Conectar. Poner batería. Y arrancar. Bueno. Pues. Ya tengo la moto. Con. Sus dos llaves originales de Honda. Las veis. Honda. La llave original. Llave original de Honda. La llave original de Honda. Y. Y. El taponcito. Voy a probar la otra llave. Perfecto. Contacto. Tanto una. Como la otra. Voy a descartar todas las posibilidades. Atrás también. Vale. Esto abre. Y esta llave. Esta llave. A ver. También. Ahora. Lo que voy a hacer es. El bloqueo. Hemos dicho que también. Apretar. A ver. Ahí. Sí. Vale. Perfecto. Ahora. Lleva un mes y pico parada. Y lo que voy a hacer es. Poner esta batería. Las pinzas. He abierto la puerta del garaje. Para arrancar. Porque si no se queda pegado pegado. Y me intoxico. Así que. Voy a poner las pinzas. Las otras no son donde las tengo. Estarán en la furgoneta. Pues nada. Estas. Estas que me las hice yo. Modern. Bike and Night. Y nada. Esto. Voy a aislar el positivo. ¿Vale? A ver. Como que sea con esto. Así. Que se quede aislado. Que no toque nada de metal. A ver. Así. Vale. Ahí. Este es el positivo. El rojo. No tiene que tocar ninguna parte metálica de la moto. ¿Vale? Bien. Aquí. Tengo una batería de la hostia. Si con esto no arranca. Madre mía. Negativo. Y este si queréis se lo ponéis a la moto a cualquier parte. Y si no directamente al borne. ¿Vale? Este aunque toque metal no pasaría nada. A ver si pega chispazo. Vale. Que la batería de esta moto la tengo puesta en otra moto. No sé si os lo he explicado o no todavía en algún vídeo. Así que. A ver. Contacto. Perfecto. El grifo. No sé cómo va. Justo tengo la batería aquí en medio. Vamos a ver qué tal arranca. ¿Vale? Starter. Aquí. Venga. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno. Aquí podía quitar las luces. Pero bueno. Con semejante batería no habría problema. Luces. Así. Larga. Corta. Sí. La cúpula tiene que llegar. Tranquilos. Igual en el vídeo de presentación. Ya visteis que estaba. Pero bueno. Haré un vídeo de presentación de la moto en el primer capítulo. En el que os voy a enseñar ya la moto prácticamente casi terminada. Así que. Buah. Finísima. 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 Increíble. Va. Mantequilla. Mantequilla de Soria. O sea. Madre mía. De la York. Del Collao. Pues nada amigos. Este ha sido el vídeo de hoy. Pues eso. Un vídeo un poco largo. Un poco chapa. Pero bueno. Son cosas que hay que ir mejorando en la moto para que quede. Llaves originales Honda. Y con las dos llaves originales se abren todas las cerraduras. Así que. Una cosita que he mejorado por poco dinero. Son tonterías. Pero el día de mañana. Cuando yo vaya a vender la moto. Son detalles súper importantes. La moto tiene manual de usuario. Tiene herramientas. Tiene llaves originales Honda. Y funcionan todas las cerraduras. Y bueno. Pues que habrá cositas que no son originales. Eso tiene 30 años. Así que. Pues nada. Bueno amigos. Like, suscribiros. Y dejadme comentarios que os ha parecido. Gracias por estar ahí. Adiós. Una pasada. A ver si la limpio.